...hacía sin antehacer lo que tenga que hacer en cada una de nuestras vidas. Amén y amén. Yo quisiera compartir hoy, terminar el tema, porque nunca terminamos, pero hoy lo voy a terminar. Amén. El apóstol nos dio la instrucción que él vino, amén, a este lugar a reclutar soldados para el gran ejército del Señor. El Señor de los ejércitos es Jehová Sabaot, amén, que prepara hombres y mujeres para esa batalla final. Amén. Ahora, él trajo el Salmo 91, amén, lo expuso con algo maravilloso, que ahí estaban los plasmados o inscriptados, los cuatro caballos de Apocalipsis. Entonces yo le puse conociendo las armas del enemigo, amén. ¿Cuál es la arma del enemigo? Tiene muchas, pero la que se ve bien y a una altura que no solo acá en América del Sur, sino en todo el planeta Tierra, ¿cómo viene el enemigo con los cuatro caballos de Apocalipsis? cabalgando, amén, porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces ya hablamos de Apocalipsis 6 y ahí vimos un caballo blanco que tenía, ¿cuál era el arma? El arco, pero no tiene flecha. ¿Quiénes son las flechas? Los rebeldes, los que le dan la espalda a Dios. Ellos son que después los son usados por el enemigo, porque no tiene, porque la Biblia habla en uno de los Salmos, amén, que de las aljaba el padre iba a sacar flechas. Flechas son hijos, en la cual Dios también va a enviar desde este lugar hacia distintos lugares para que sigan predicando la palabra de Dios. Amén. Entonces hablamos de eso, pero creo que ya lo vimos. Y bueno, el Salmo 91.3 dice, porque él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Ahí vimos todos, eso lo vimos. Y hablamos de tres cazadores. Inclusive hay una cuarta, porque cazador era Ninro, según el orden de la Biblia que aparece, era Ninro, es Saúl. Saúl. Y después viene Diana de los Efesios, en hecho también era cazadora. Era una potestad muy fuerte. Amén. Pero bueno, ese no es el tema. El jinete blanco, su objetivo, si no te puede cazar, va a hacerte tropezar. Eso lo hablamos el miércoles. Amén. Entonces vimos el Salmo dividido en varias facetas. Amén. Dice que también a partir del 10 vimos cómo el Señor nos ministra y activa a sus ángeles a favor nuestro. Hay un versículo en la Biblia, es de un Salmo que dice que los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y lo defienden. Entonces hay una administración angelical. Uno no lo ve, pero aquí hay ángeles sentados. Yo me admiré mucho y presté atención a veces. No le quiero prestar atención en todo porque después a ver... Pero la pastora dijo algo que me conmovió, no sé si lo escuchó todo, pero dijo, el día no pongan toda la silla porque no importa si no viene nadie, no importa si viene uno, pero sí hay ángeles que envía al Señor que se sienta a escuchar. Amén. Entonces miren, el jinete blanco tiene una corona y esa palabra viene... Bueno, eso ya lo vimos. Esa es el arma que usa el primer jinete. Amén. Que es el blanco. Ahora, el segundo era y salió otro caballo rojo y su jinete se le dio poder para quitar la paz de la tierra. Amén. Hacer que los hombres se mataran uno a otro y se le dio una espada. El caballo rojo se le dio poder y esa palabra significa amén, baño. Amén es un poder por un cierto tiempo. Tenía una gran espada, la espada es para matar, significa majaira. Amén. Cuchillo, puñal, figurativamente, guerra, castigo judicial. Se sale, no sé qué pasa, lo vamos a poner. Gloria a Dios. Amén. Para castigar, literalmente. Bueno, eso lo vimos el otro día. No lo voy a ver. Pero el caballo rojo, si hay algo que nos faltó, amén, es decir, es que quita la paz. Amén. Quita la paz de la tierra. Y yo por un tiempo ya hemos visto, amén, uno creía que el movimiento, porque esto tiene mucho que ver con, porque es un caballo bermejo, es un caballo rojo. Amén. Y no es casualidad que uno de los que se levantó para hacerle la guerra a todos y no le tiene miedo a nadie, tiene su bandera roja. Y es Rusia. Y tampoco vaya a querer pensar, porque uno pensó que cuando, al caer el muro de Berlín, al caer, usted recuerda el muro de Berlín, ¿no? Que cayó. Usted recuerda que también cuando estuvo la perestroika de Mijael Gorbachov, estaba en su plenitud, ese caballo, ese era el rojo, que es el comunismo. Uno creía que ya se había terminado, pero qué sorpresa que volvió a resurgir. Y desde aquí, desde el sur, para arriba. Amén. Y eso quita la paz. Uno de los más, amén, ejemplos que uno puede ver es que quita la paz. Empiezan los enfrentamientos y no es nación ni contranación, sino es en la misma nación pueblo contra pueblo. Eso es lo que quita la paz. Y se matan uno a otro. O qué es la guerra civil. Se matan, sería, Dios quiera que nunca lo permita aquí, pero hubo guerra civil en España y se mataban entre españoles. Amén. Entonces, amado, que el Señor nos ayude. Le estoy dando algunos ejemplos de lo que significa estos cuatro caballos y cómo operan. A mí me llama la atención porque cada uno de ellos tiene un arma. Amén. Pero veamos los otros que más le hablamos de Elías. Amén. Ustedes recuerdan, pero ya lo vimos. Salmo 91, 14. Dice, porque en mí ha puesto su amor. Eso lo aclaró el apóstol cuando estuvo el fin de semana con nosotros y nos enseñó bien claro. Amén. Porque en mí ha puesto su amor. No basta con amar a Dios. Y lo explicamos el otro día. Yo entonces lo libraré, dice, lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Entonces la diferencia está en poder llegar a conocer el nombre del Señor. Amén. Después dice, me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Mire todo lo que va a hacer Dios, pero debemos avanzar de amar a Dios a conocerlo. Amén. A detener un encuentro con el Señor. Porque aquel que tiene un encuentro con el Señor nunca más vuelve a ser la misma persona. Tiene que haber un cambio. Amén. Entonces, mire, continuemos. Entonces, el caballo Bermejo es el que quita la paz. Ahí le hablé el otro día. Amén. No lo vamos a ver esto. Uno de los ejemplos que también es que, por ejemplo, jueces 6.2, usted recuerda que el pueblo de Israel, amén, era amedrantado por los madianitas. Amén. y dice la palabra y el poder de Madian prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas. Los hijos de Israel se hicieron escondites en la montaña y en las cavernas y en los lugares fortificados. Porque ellos sembraban, venía el tiempo de cosecha y esto, como eran más poderosos, venía y le robaban todo. Amén. puede ser que usted durante años en ese espíritu de escasez, amén, lo está amedrentando, el devorador le está robando no tan solo la paz y la salud, sino le está robando, amén, su libertad y el poder estar como Dios quiere que estén. Ahora, en ese tiempo se escondían. Pero en este tiempo nuestro pastor general de la misión vino y nos está enseñando las armas para poder batallar contra eso. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el enemigo se coma la economía, se coma la salud, nuestra libertad, todo? ¿Hasta cuándo? Si tenemos las armas y Dios nos dio que ella venció en la cruz del Calvario. Ella venció, dice, confía en mí, dice el Señor Jesús, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, amado, ¿hasta cuándo vamos a permitir la escasez, el empobrecimiento y siempre lo mismo? Entonces, ahora es el tiempo de empezar, hermano, a armarnos, a buscar al Señor, primero a ser lleno del Espíritu Santo, porque nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales para derribar fortaleza. Amén. Entonces, mire, este era, este es, ustedes recuerdan de Gedeón. Amén. Y dice, porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los marianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente subían contra ellos, acampaban frente a ellos, destruían el producto, la tierra, hasta Gaza. No dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y su tienda y entraban como langosta en multitud. Tanto ellos como su camello eran innumerables, entraban a la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madian y los hijos de Israel clamaron al Señor. Pero este es un tiempo que no tan solo hay que clamar, hay que decirle, Señor, dame, dame las armas y usted sabe cuál es las armas para ir a la batalla. ¿Sí o no? Ya hablamos de la manopria de las armas que el Señor nos dio, del yelmo, de la coraza, del cinto de la justicia, el escudo de la fe, la sandalia del Evangelio y la espada que es la palabra de Dios. Entonces salgamos, pero en orden, porque este es otro tema. A veces queremos vencer y queremos vencer, pero estamos desordenados porque vamos en el nombre de cualquiera y vamos por nuestra propia cuenta y no es así. Amén. Yo recién recordaba que una de las cosas que nos preguntaban a nosotros en el servicio militar nos decía subordinación y valor y nosotros teníamos que contestar para defender a la patria. Entonces, para defender la causa de Jesucristo hay que ser subordinado y valiente. Uno le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerce y sea valiente. Amén. Gloria a Dios. Buscá a ver qué significa subordinación. Hay alguien que está subordinado al, ¿cómo le podría decir? Al mandato. ¿Eh? Exacto. Sobre jerarquía. A veces queremos ir, el otro día nos enseñó el apóstol y nos decía que cada tribu nombró las doce tribus. ¿Amén? Las doce tribus y cada tribu tenía un coronel, tiene un jefe. Pero a veces nosotros somos lo único que queremos hacer queremos ir a batallar y queremos estar solo fuera del orden divino de Dios, fuera del que nos cubre, queremos hacer la nuestra y no es así. Vamos a fracasar, nos va a agarrar el enemigo y nos va a destruir porque el enemigo sí que no tiene misericordia, te va a dejar tirado y te va a destruir. ¿Amén? Entonces, así fue empobrecido Israel a gran manera por causa de Madian y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y ahí es cuando se levanta Gedeón y dice por la espada de Jehová. ¿Amén? Y empieza a guerrear y a echar y hermano amado porque no se trata de eso. ¿Hasta cuándo el enemigo nos va a hacer la vida cuadrito? Este es el tiempo que debemos salir a la batalla. Viene una batalla final. ¿Qué dice? Pastor, acá lo tengo. Dale, léelo. Subordinado, persona que depende o está sometido a la orden o a la voluntad de otro. Ahí está. Sugestión a la orden, mando o dominio de alguien. ¿Amén? Pero hay muchos que quieren alistarse en el ejército del Señor pero quieren hacer la obra como se le antoja y no es así. ¿Amén? Cuando nosotros empecemos en el orden de Dios, Dios nos va a dar la victoria. Cuando seamos sumisos y humildes y decirle Señor yo no puedo pero si tú me dices que por acá tengo que ir, por ahí voy a ir. El Señor no ayude pero Dios quiere que en estos tiempos, amado, yo siempre, a mí se me hizo rema hace dos, tres años que yo dije que el Señor va a sacar de la tierra a su iglesia pero no la va a sacar ni pobre ni angustiada ni amargada ni nada. Nos vamos a ir de la tierra bien contentos, felices, llenos de salud y con nuestros hijos y con nuestra familia. Nada le vamos a dejar al enemigo en el nombre de Jesús pero debemos alistarnos en este ejército que nos han llamado en este tiempo. ¿Amén? Entonces ahí podemos ver algo precioso que es tiempo que amado que no podemos seguir así no porque yo no puedo, no, no. El Señor te da las armas, te da la estrategia, amén, para que podamos batallar y echar fuera todo espíritu de miseria, todo espíritu de escasez. Viene una bendición para Dios, Dios está cambiando los tiempos y la iglesia se tiene que preparar. Amén, gloria a Dios. Ahora quisiera compartir algo, amén. Bueno, eso es más o menos un recuento de lo que no sale, ¿no? Ahora, bueno, no importa. Apocalipsis 6, 5. Este, ¿no? Abrió el tercer sello al oír del tercer viviente que decía ven y miré aquí un caballo negro. Amén. Y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía un litro de trigo por un denario, tres litros de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Ese era el mandato de Dios. Ahora, este caballo negro, amén, figura también, uno hay, según el enfoque que se le quiera dar, pero tiene mucho que ver esto porque dice que tiene una balanza y es un yugo. Amén. Y es la escasez, es lo que está sucediendo ahora. Se está preparando todo para el nuevo orden mundial, para que haya una sola moneda. ¿O usted que se cree que esto es lo que está, cómo fue que cayó la libra esterlina, el euro, cómo está cayendo la economía mundial? Y usted sabe que la balanza, amén, y uno de los caballos negros es el petróleo, es figura del petróleo. Ahora se está haciendo un mundial ahí. ¿Usted se cree por qué lo hacen? Porque tienen esto. Si no, en el medio de un desierto, hermano, eso, que no hay nada ahí. Pero tienen la plata, tienen el poder. Y cómo, a ver, si tiene algo que ver, André, fíjate si me buscas algo, porque la balanza, ¿cómo es para sacar el petróleo? Viste que sube y baja. ¿Cómo se llama la máquina esa? Un bombeador, pero tiene algo así, un péndulo. Y eso, si vos lo ves, es como figura de un yugo, pero también es figura de una balanza, que sube y baja. Entonces, así está mundialmente el planeta Tierra. Hay una hambruna que se está generalizando. Hay caída de la moneda. Hermano amado, por eso nosotros tenemos que saber en estos tiempos, estos cuatro jinetes, cómo están cabalgando a su gran plenitud, porque sabe que Cristo viene pronto. Ahora, antes de finalizar, le voy a dar por qué nosotros tenemos que gozarnos y creer en el Señor. Amén. Porque así como le estoy hablando de las armas y cómo actúa el enemigo con los cuatro caballos apocalípticos y cuál es, amén, cada uno tiene su arma. Por ejemplo, el primero tenía un arco, el caballo rojo tenía la espada, que de quitar la paz y traer la muerte, pero también este, también, aún en esta manera, trae también la muerte, porque hay gente que muere de hambre. No acá, gracias a Dios, porque este es un país bendito, donde usted lo que tira una semilla, eso sale. Cualquiera que junte dos cartones, lo vende y se come un sándwich. ¿Sí o no? Entonces, esto no, pero hay países que no comen, hay países que no llegan, comen día por medio. Pero nosotros, amado hermano, eso todavía nos tocó, pero, ¿cómo está operando el enemigo? ¿Amén? Entonces, cuando abrió el tercer sello, había el tercer ser viviente que decía, ven y mire, aquí un caballo negro y que estaba montado en él, tenía una balanza en la mano. La balanza, esa es un yugo. Un yugo de esclavitud, ¿Amén? Un yugo que imponen, ellos son los que suben y bajan, ellos son los que manejan, no son muchos, pero son poderosos, multimillonarios, que se reúnen, que nadie lo ve, pero ellos son los que imponen todo y saben lo que tienen que hacer. Que el Señor nos ayuda. ¿Amén? Ahora, mire esto, porque dice, porque habla de la cebada, un denario, amén y litro, ellos están hablando de hambre, de comestible, pero el Señor le da una orden, le dice, el aceite y el vino no lo podés tocar. Aunque el enemigo va a tratar, como el otro día decía el apóstol, Amén, que el faraón, figura del enemigo, decía, no vaya a hacer cosas que se unan con otro, ¿no? Creo que en Éxodo decía, que se unan con otro y suban al cielo, porque el enemigo lo que no quiere es que nosotros perdamos la unción y perdamos el gozo del Señor, porque ahí ya nos atrapó. ¿Y cómo lo va a hacer? Con la amargura, con la tristeza. ¿Amén? Con la escasez, pero gloria a Dios que el Señor nos sigue sustestando, porque hemos creído en Jehová Yiré, Él es el que nos provee. Por eso, mi hermano, mientras ministraba la ofrenda, decía, que todo lo que le damos proviene de Él, Él nos bendice. ¿Amén? Entonces, mire qué importante esto, amado. El aceite y el vino no tenía orden de tocarlo. El aceite y la unción del Espíritu Santo. Entonces, para poder alistarnos y para poder sobrellevar estos tiempos peligrosos que se avecinan, ¿Amén? es ser lleno del Espíritu Santo de Dios y es tratar de recibir ese vino que el Señor tiene para estos tiempos, que es un vino de gozo y alegría. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, mire, a esto, ¿acepto? Ah, gracias, papá. Ahí está, mire, yo creo que esto debe ser moderno, porque antes había los otros. Mire, ve, parece una balanza como un yugo. y así tiene el enemigo a muchas familias, inclusive a iglesia, lo tiene con el yugo, no podemos mirar hacia arriba, porque el yugo lo que hace es que te pone acá para que mires para abajo. Pero nosotros, amado hermano, en esta noche vamos a romper todo yugo para que podamos mirar hacia arriba, porque la Biblia dice alzaré mis ojos a los montes, hacia el cielo, de ahí viene mi socorro. Aleluya. Gracias, Johnny, ¿cómo? ¿Vuelvo atrás? No, eso no. Dale. Ah, otra vez ahí. Gracias, papá. Entonces, mire, el caballo negro, el color negro deriva del G3181, 89, perdón. Se deriva en una raíz de mal, que significa ser sucio. Yo soy morocho porque no soy sucio. Ahí el término latino matus, malo, contrario al blanco. La palabra balanza, ahí la tiene, mire, es G2218, sugo. Amén. De la raíz de su numi, unir específicamente mediante un yugo. Amén. Por eso hablamos, amado, si queremos que nos permita un yugo, que nos ponga el yugo del Señor. Ligera en mi carga, dice el Señor. Y a veces a los jóvenes hay que ponerle un yugo a alguien espiritual, a alguien más grande, para que los guíe. Porque a veces los jóvenes creen que se la saben todas. No, porque la gloria del joven ¿cuál es? Su fuerza. Pero la gloria de un hombre grande son sus canas los años vividos. Amén. Entonces, mire, también un travesaño de balanza común conectado. Este yugo se refiere a un yugo de carga. Amén. Así tiene oprimido mundialmente, amén, este caballo del jinete negro. Y que tiene que ver con el petróleo. No sé cómo está, pero ha aumentado. Amén. Y que al no haber petróleo, hermano, hay países que venden y dan y venden hasta su tierra para poder tener el petróleo. Pero yo creo que la Argentina es un país bendecido. Tenemos todo acá. Tenemos todo. Tenemos cuatro climas, tenemos todo, amado, tenemos espacio. Nuestra tierra es fructífera, te tira cualquier cosa y hasta en mi casa la pastora tiene perejil y no sé qué más tiene. ¿Conoces el cuento del perejil? Que había uno mentiroso y dice que era más mentiroso. Dice, yo me sentaba a tomar mate allá en el Chaco, 40 grados a las sombras y dice, y a mí, yo estaba bajo el perejil y dice, qué mentiroso. Amado, viene un tiempo para la iglesia gloriosa. Pero viene un tiempo también donde nos debemos alistar, armarnos y batallar. La buena batalla. Amén. Sacar fuera todo espíritu inmundo, nosotros somos hijos de Dios, hijo de un rey. Amén. Y nos enseñaba el apóstol que también tenemos que practicar el sacerdocio. Nos hizo reyes y sacerdotes, ¿sí o no? Y no puede ir a la guerra nadie si no pasa por ser un buen sacerdote de su hogar. Amén. Entonces, mire, yugo es un yugo de carga. Salmo 91, 9. Porque has puesto al Señor que es mi refugio al Altísimo por tu habitación. no te sucederá ningún mal ni plaga se acercará a tu morada. Si usted pasó la pandemia y hasta aquí ni el COVID se lo llevó porque Dios tiene un propósito con usted y conmigo también. Y si nos libró de muchas cosas, hermano, también te va a librar de esta. Así que no le tenga temor a nadie. Hay que tener temor a Dios y ser reverente y creerle a Dios. nada más. Amén. Lucas 13, 16. Esta es hija de Abraham a la que Satanás ha tenido atada. Mire, durante 18 años, largos años, no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo. Esa palabra, porque el enemigo lo que busca es casarte. Si no puede, te va a tropezar, te va a hacer tropezar, pero también te pone ligadura. Hay gente que está atada con ligadura y no se da cuenta. Por eso es que no puede adorar a Dios, por eso es que no puede alabar a Dios, por eso es que no puede venir ni a la oración, porque está atada. Hay gente que viene a la iglesia específicamente, amén, y hermano, no puede alabar a Dios, está distraído, está desconectado, porque está atado. La palabra atada, esta es una palabra del griego 12.10 que dice, deo, verbo primario, atar, encadenar, ligar, prender, preso, sujetar. A los prisioneros se le ponía un yugo a los esclavos, lo que no permite alzar la mirada a los cielos de donde viene nuestro socorro. Es lo que yo recién le decía. Ese es un yugo. Y esa mujer estaba atada con un yugo de parte del enemigo, 18 años mirando hacia el piso. estaba encorvada, pero Dios te hace libre esta noche y sucederá aquel día que la carga de Asiria, Isaías 10.27, amén, será quitada de tus hombros y su yugo de tu cerviz y el yugo será quebrado a causa de la grosura de la unción, la unción del Espíritu Santo. Esa pudre todo yugo, toda venda, la unción del Espíritu Santo te hace libre. Amén. El caballo negro trae un colapso mundial en su mano y una de sus armas es el petróleo. Con eso dominan todo. Amén. Gloria a Dios. 6.8 y miré aquí un caballo amarillento, este es el cuarto, gloria a Dios que me deje terminar, sí, deme 5 minutitos, 10 minutitos y terminamos. Y miré, he aquí un caballo amarillento, hay otras versiones que dice un caballo pálido, amén. El que estaba montado en él se llamaba muerte. Mire que tremendo, muerte. y el Hade lo seguía. Usted sabe que una de las cosas que venció el Señor, amén, una de las últimas cosas era la muerte. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué entró la muerte? Por causa del pecado también. Ahora, amado, el Señor Jesús dice en estos tiempos, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que está vivo, no morirá jamás. Ese fue el que venció esto. Por eso, estos cuatro caballos, usted no está bien, es bueno informarnos cómo actúa el enemigo en los siete escenarios escatológicos. ¿Por qué decimos que Cristo viene pronto? Porque es tiempo de tener paz. Yo no sé si el año que viene será el año de la santidad, de la consagración, porque yo sé que en cualquier momento nos vamos de esta tierra. Amén. Ahora, mire, mire aquí un caballo amarillento, el que estaba montado en él, se llamaba muerte. Y el ADE lo seguía. Se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Para qué? Para matar con espada. No tan solo con espada. Amén. Con hambre, con pestilencia y con la fiera de la tierra. Y es lo que está sucediendo. Recién terminamos de estamos saliendo, porque no salimos, hermano. Porque ahora, ahora resulta que se terminó el COVID, ahora le ponen fiebre amarilla, ahora hay otra fiebre, no sé cuál es la que está por salir, pero ya le van a buscar un nombre. Porque esto, evidentemente, amado hermano, es algo que viene, esto ya estaba predestinado que iba a pasar en estos tiempos. Amén. Entonces, mire qué tremendo esto. Pero igual así usted no tenga miedo, porque Cristo venció todo esto. Amén. Entonces se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con pestilencia. ¿Cuánta muerte hubo a nivel global de todo el planeta tierra? Acá, acá en Argentina creo que hubo más de 350.000 que partieron. Amén. Quizá hay más, y lo negaron, eso fue lo que más o menos se dijo. Amén. Pero yo no sé si usted se da cuenta, pero esto es figura de lo que está aconteciendo ahora. Con hambre. Amén. O no vimos el otro día los datos que dice que ya la parte del mundo se comió casi todo lo que estaba pronosticado para este año. Pero aún así Dios no va a guardar a nosotros. usted no tenga miedo. Hay una palabra preciosa donde dice Apocalipsis 3 dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia o de mi perseverancia yo te guardaré dice el Señor. De la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Y nosotros estamos sobre la tierra. A nosotros no va a guardar. Va a venir peste, hambre, las fieras van a salir, la muerte va a andar rondando pero a nosotros el Señor no ha prometido que nos va a guardar. Dele fuerte palma. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora si podemos ver en cada cosa de esto es algo glorioso hermano amado. Muerte. Señor mismo dice Amén en Romano capítulo 8 dice ¿Quién te acusará? ¿Quién te condenará? ¿Quién te separará del amor de Cristo? Nadie. Ni lo alto ni lo profundo ninguna cosa creada te podrá separar del amor del Señor. Nadie. Así que no tenga miedo. No hay cosa creada. Aparte hay dos promesas para los siervos para los ungidos y para la iglesia. Ninguna arma forjada prevalecerá contra sus ungidos. y usted es un hijo de una hija un ungido. Entonces no se deje amargar no pierda el gozo del Señor. Amén. La Biblia dice que que las puertas del ADE no va a prevalecer contra su iglesia y usted parte de esta iglesia. Así que no tenga miedo ni el ADE ni la muerte es más Pablo dice oh muerte donde está tu aguijón oh sepulcro tu victoria Cristo te venció en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos la sangre de Cristo amado aplique la sangre de Cristo a todos. Aleluya. El quinete amarillento trae una espada la cual es la G4501 que es dice Hronfaía probablemente de origen extranjero cuchilla larga ancha espada. El diccionario Tugui dice espada sable ancho pero mire lo que dice dolor agudo tristeza profunda eso es lo que usted puede ver en el mundo incertidumbre a veces alguien me busca yo creo que en Lucas 21 cuando habla amén que a causa del bramido y el mar y la gente está triste amén o sea que el mundo entero está pasando por tristeza amén porque hermano amado no encuentran la salida nada pero nosotros si que tenemos la salida nosotros la salida la tenemos de esta tierra nos vamos con el señor entonces preparémonos amén no sé si alguien lo encontró mire lo que significa dolor agudo tristeza profunda dolor agudo tristeza profunda se puede relacionar a la depresión angustia enfermedades del alma que el ser humano está viviendo en este tiempo de pandemia en este tiempo de incertidumbre mortandad significa tanatos muerte o herida mortal fiera según el griego 2342 significa serrión amén animal peligroso bestia fiero nosotros somos lindos al iba a cantar que se mueran los feos las fieras son feas usted es hermoso en la mano del señor somos piedra preciosa amén mire lo que significa fiero víbora amén y el salmo 91 12 dice andarás sobre el león y la serpiente y pisarás al tigre y al dragón esa es la autoridad que Dios ha dado a su iglesia así que no tenga miedo amén a la fiera que andan según apocalipsis que andan no puede tocar a la iglesia no la puede tocar una iglesia ordenada una iglesia que le damos la bienvenida al Espíritu Santo no puede hacer nada pasa de largo y pasa y pasa y no nos puede tocar aleluya veamos a ver si puedo ahí está hecho pero cuando Pablo recogió una frazada de leña y la echó al fuego una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano y los habitantes al ver al animal colgando de su mano decían entre sí sin duda que este hombre es un asesino pues aunque fue salvado del mar justicia no le no le ha concedido vivir Pablo sin embargo sacudiendo la mano arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño creían que se iba a morir los picuna serpiente pero a veces el diablo no hace así no más nosotros ya estamos así no amado que el Señor nos ayude amén la serpiente es arrojada en el fuego y eso es lo que viene nuestros enemigos el Señor lo va a poner debajo de sus pies y lo va a arrojar al lago de fuego amén 91 15 me invocará y le responderé yo estaré con él en la angustia estás pasando por angustia tristeza invoca el nombre del Señor invoca el nombre del Señor dice lo rescataré lo honraré reivindicación año de reivindicación lo saciaré de larga vida y le haré ver ver perdón mi salvación esa es la vida eterna por eso en este salmo 91 usted puede ver todo pero en los primeros dos versículos ahí está nuestra salvación mire como dice vemos que los cuatro jinetes del apocalipsis están plasmados en el salmo 91 pero también vemos que lo que nos va a ayudar a combatir esos cuatro jinetes nos va a defender en la cuadrimensión divina del Señor y eso está plasmado en el salmo 91 1 2 3 y 4 esos cuatro caballos apocalípticos que están cabalgando nosotros amén en los primeros versículos de este salmo ahí está el que nos va a defender mire como dice tú que habitas ya lo da otra otra dice amén el que habita pero este dice tú que habita ya lo da por sentado por seguro que usted habita bajo el abrigo del altísimo tú que habita la sombra de león esa palabra de león es la esencia de Dios ese es uno amén de león esencia de Y H W H amén ahí amado hermano esta es la esencia este es el nombre verdadero del Señor la esencia pasa tu noche en la sombra del Yaday del Yaday es el Espíritu Santo son dos ahí vamos dos ¿no? el león la esencia y el Espíritu Santo que es el Yaday que dices a Yahweh el Padre mi refugio mi fortaleza ahí tenemos al Padre ya son tres la esencia el león amén el Espíritu Santo y el Padre pero dice que el Padre es nuestro refugio amén nuestra fortaleza y dice el Ojin esa figura del Hijo Jesucristo en quien confío ahí tiene la cuadrimensión la esencia el león amén el Espíritu Santo el Yaday el Yahweh el Padre y el Ojin el Hijo cuatro esos cuatro son si nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo esos cuatro nos van a cuidar de esos cuatro caballos de Apocalipsis Aleluya Gloria a Dios estamos a tiempo deme dos minutitos más y terminamos versículo 3 Él te rescatará de la trampa del cazador y de la pestilencia de las calamidades o no dice el Señor yo tengo planes de bienestar para ustedes pensamiento planes bendiciones y no son de calamidad son de bendición así dice el Señor en su palabra entonces no tema confía en Dios Él te cubrirá con su extremo de su sala y bajo su sala encontrará refugio su verdad es un escudo y protección Él es nuestra roca amado llenémonos del Espíritu Santo de Dios y dejemos que el Señor nos vista con su ropa amén su ropa de guerra y presentémosle batalla al enemigo no al hermano que por ahí te contestó mal o tuviste un encontronazo no, no es contra tu hermano es contra espíritus demonio fiera que se levantan contra ti amén contra eso tenés que luchar contra eso tenés que invocar el nombre del Señor agarrar la espada que es la palabra y echar fuera todo demonio que trae la división a nuestro hogar que traen calamidades traen escasez ahí, ahí, ahí hermano tenemos que ser fuerte con valentía amén de echar fuera al enemigo porque es muy fácil levantarte en contra de tu hermano o en contra de tu hermana y hacerte el gallito o la gallita pero sabe donde se ve la valentía y el valor de un hijo de Dios cuando se enfrenta a los demonios y lo echa afuera sabe cuando uno es valiente cuando en el medio de la necesidad alabás a Dios cuando en el medio del problema perdiste un ser querido pero venía acá te presentá aunque con tristeza en tu alma por la partida del ser querido pero aquí estás en la inclemencia del tiempo cuando hace frío o hace calor aquí estás ese es un valiente ese es el que puede decir ese es el que puede decir señor alistame porque yo me estoy preparando para formar el ejército tuyo yo me quiero ir contigo como dice éxodo porque lo sacó a israel con los ejércitos amén y para formar el ejército amado hermano tenemos que tener dos cosas principales amén de oír su voz y ser obediente ser subordinado amén no romper la cadena de mando hay una cadena de mando gloria a dios por lo que nos pusieron a nosotros gracias al rey bendito amén que nos pusieron una estratega que toca el shofar de centroamérica amén y nos da las herramientas y nos prepara entonces iglesia de jesucristo es tiempo de prepararnos el señor nos quiere alistar en su fila amén pero debemos aprender también las armas del enemigo para contrarrestarla pero también tenemos que aprender a usar las armas nuestras que son espirituales no carnales espirituales para poder contrarrestar lo que se viene dele fuerte palma al rey bendito aleluya adoré